primer trimestre del dos mil veintidós y vamos a platicar con James Salazar, el subdirector de análisis económico de CEI Banco. ¿Cómo estás, James? Hola, Darío. Buenas tardes. Muy bien. Qué bueno, buenas tardes. Pues ahí va, ¿no? Poco a poco el crecimiento de una manera pues muy conservadora, pero por lo menos consistente en los dos últimos meses. Sí, lo lo dice muy bien, ¿no? Son dos trimestres consecutivos con crecimiento, son crecimientos modestos, pero como como lo mencionas, y es una buena noticia, ¿por qué? Porque el escenario en el que se dio este crecimiento del primer trimestre será ya de por sí complicado. Tuvimos el rebrote del del COVID por el tema de de Ómicron, esta nueva variante que resultó ser más contagiosa que las anteriores. Traíamos todavía el rezago del del año pasado de la ley de tenemos el problema de de la inflación, mermando el poder adquisitivo, y se unió a él el asunto de la de la guerra en en Ucrania, ¿no? Entonces, a pesar de de estas dificultades, la buena noticia es que seguimos de a ver, para variar y no perder la costumbre, tenemos una pésima comunicación, vamos a tratar de recuperar la conversación con James Salazar, el subdirector de análisis económico de Seibanco. A ver, ya recuperamos por fin a James Salazar, ahí nos escuchas, James, buenas tardes. Vario, espero que ahora sí ya nos escuchemos bien, no sé cómo me escuchan. Sí, ya, creo que ya te oímos mejor. Este, nos estabas dando tu punto de vista sobre este moderado crecimiento que que ha experimentado en los dos últimos meses la economía mexicana. Sí, bueno, lo catalogaría más como modesto, más que moderado, pero sí, la buena noticia era esa, que en el sentido estricto se dio bajo un escenario muy complicado. Teníamos lo del confinamiento por el tema del rebrote de COVID a raíz de la nueva variante Ómicron, que resultó ser más contagiosa. Todavía traíamos el rezago del año pasado de las afectaciones en ciertos sectores de servicios por la ley de outsourcing. Después se unió el asunto de la guerra de Ucrania. Tenemos el tema de las altas o altos niveles de inflación que merman el poder adquisitivo, y a pesar de eso crecimos. También la buena noticia es que sector servicios empieza a dar señales de repunto, lo cual es una buena noticia porque buena parte de la economía o dos terceras partes está representada por el sector servicios. Todavía hay cierto rezago en algunos algunos indicadores como construcción, que ese no no termina de de levantar, que está muy vinculado a tema de de estas alianzas con el sector público que que no se ha terminado de de concretar. James, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. James, de los indicadores que proporcionó el día de hoy el Inegi sobre la actividad económica, pues también resalta el tema del sector primario, una contracción en el rubro de agricultura, ganadería, pesca. Esto como, ¿qué señales nos está enviando esta caída en la actividad primaria? Sí, aquí hay que tener cuidado un poquito con con ese tema porque es es un sector muy volante. ¿A qué me refiero? Que es a lo largo de del año, a lo largo de los meses observamos muchos altibajos, ¿no? Entonces, en el sentido estricto aquí lo podríamos asociar a todas estas dificultades que está presentando el tema, el tema alimenticio, los mayores costos de de insumos, de algunos fertilizantes, el tema incluso en la cuestión de las sequías en algunas regiones de escasez de agua, en algunas regiones del norte, son temas que parecían ser hasta cierto punto coyunturales que pudiera resolverse a lo largo de del dos mil veintidós y que en determinado momento pudiera otra vez el sector primario observar variaciones positivas. En la mañana el presidente López Obrador reconocía que no se van a alcanzar los objetivos que había dicho de crecimiento económico pues en los próximos dos años o casi tres que le quedan, sin embargo, ponderó algunas variables económicas que sí están sosteniendo sólidamente la economía. Sí, la realidad es que es una buena noticia que que veamos un una declaración más realista del presidente López Obrador, no nos va a alcanzar incluso ahorita las expectativas del crecimiento del PIB para este año, cuando en alrededor o debajito del dos por ciento, digo, puede haber una sorpresa y que seamos un poquito más, pero tampoco en los niveles que le gustaría al actual administración. Para el próximo año todavía son, seguimos esperando crecimientos muy moderados, alrededor del dos punto tres, dos punto cinco por ciento. Sí, el presidente da algunos, algunos indicios hoy en la manera de ciertos indicadores que para él son, son relevantes, y y en cierto punto tiene tiene razón, o sea, habló de inversión extranjera, y la realidad es que la inversión extranjera directa, a menos en el primer trimestre, fue muy buena, es un es un dato muy muy importante, cerca de veinte mil millones de dólares. Si quitamos ahí algunas dos operaciones que pudieran ser inusuales en términos de que de fusiones y algunas compras ahí, lo lo que vimos de las televisoras y de una de una aerolínea, aún así quedan en niveles de trece, catorce mil millones de dólares, que para un primer trimestre o para un trimestre son son muy atractivos, habla de la fortaleza del del peso mexicano, que no depende del de elementos internos, básicamente está pero dedicado mucho o en gran parte al tema externo. Pero pero estos reportes de crecimiento de la de la inversión extranjera son muy extraordinarios, ¿no, Jim? Porque están ahí computando la la venta de de o sea esta fusión de Univisión y Televisa y la capitalización de Aeroméxico, pues eso es muy muy extraordinario. Son seis, siete mil millones de dólares, sí, efectivamente, son seis, siete mil millones de dólares, pero de de veinte mil, entonces te quedan trece mil quitando esas dos dos operaciones inusuales. Trece mil aún así sigue siendo un para el nivel de incertidumbre global que existe y para los montos que estamos acostumbrados a recibir sigue siendo un buen un buen nivel, digamos que está por arriba incluso de lo que recibíamos en la administración pasada. Entonces, en ese sentido, a pesar de del ambiente de negocios, porque es muy complicado con la actual administración, con cambios constantes de las reglas, en la parte de de inversión directa, todavía ven algunas oportunidades por el tema de este rompimiento de cadenas globales de valores. México está bien posicionado, está al lado del mercado más grande del mundo, tienes una red de más de de doce tratados de libre comercio, acuerdos de inversión, que eso lo vuelve, lo vuelve más competitivo en términos relativos o lo mantiene competitivo. Por eso es que seguimos atrayendo inversión a pesar de estas dificultades internas que 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 se que se genera propia propiamente por la por la administración actual. Pues ojalá si sigamos James Salazar, subdirector de análisis económico de CEI Banco, como siempre te agradecemos mucho tu disponibilidad para platicar con nuestros amigos del auditorio. Hasta luego, hablamos. Hasta pronto, Rogelio Varela, tenemos menos de un minuto. Sí, rápido.